¿Qué es la fuente policíaca? Para contabilizarse semanalmente en México cuando nos empezamos a referir a los famosos daños colaterales y entonces creí, sentí que era importante hacer una película que diera voz primero a aquellos que provocaban esos daños colaterales, pero no podía dejar de lado a las víctimas. Entonces comenzó la apuesta por hacer una historia en donde se le diera voz a manera de responso a las dos caras de la moneda, a las dos caras de la violencia en México. Yo era de las personas que si me sacaban la pistola de la policía, jálale, si no, yo los mataba, en serio. Y le dije, jálale. Y me acuerdo que me di cuenta que su arma no estaba cargada. Yo agarré la media y le metí dos disparos. El primero se lo metí en el esternón y el siguiente se lo metí en el medio de la frente. ¿Qué se siente que tal vez no había...? Pues ya no se sentía nada. Nosotros hicimos una serie de testimonios que casi se volvían en autoconfesiones. Porque nosotros estamos en un dispositivo que permite el contacto directo a la cámara, pero que hace que el otro mire su propio reflejo, también superimpuesto al mío. Entonces aquel que habla está no solo mirando su reflejo, sino mirando el reflejo de un rostro enmascarado, el que solo reconoce los ojos, la mirada. Y eso hace que la gente entre en una especie de trance complejo y que tenga una reflexión mucho más profunda. El equipo estaba detrás de un telón, de una tela negra. Entonces era prácticamente una confesión en solitario. No fue un rodaje sencillo, los protocolos de seguridad, porque normalmente se está trabajando con gente que o tiene medidas cautelares por parte del Estado o tiene medidas cautelares por parte de su empresa. Entonces, bueno, pues eran las cosas que había que cuidar, no solamente para proteger a aquel que estaba siendo retratado, sino al equipo de filmación. Pero mira, tuvimos mucho respaldo de muchos lados. Cuando a mí me miraban y me decían oficial o soldado y me daban la mano y venían conmigo, en verdad que eso me llenaba de una soberbia, algo pasajero, un poder que te da esto. Sí, en verdad sí se siente ese gozo de que la gente esté abajo de ti, de tú tener un control sobre esas personas. Quiero invitarlos a que vean La Libertad del Diablo, que estrena este 16 de marzo en las salas de Cinépolis, Cinemex, Cineteca Nacional, y que espero logremos llegar a su ciudad. Por lo pronto en Ciudad de México, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, y ya veremos, espero llegar hasta Reynosa, Tamaulipas.